Ya ando yo y dije, no, no, está muy caro, no compro nada. Y luego dije, ¿cómo es posible? Que yo no valdré $1,070, $80 o $100 por un surrón, si nunca he tenido un surrón de cago. Dije, ¿qué es el colmo conmigo? ¿Qué me pasa? Oye, ¿qué me pasa a mí? Agarré el surrón y le eché al carro. Y dije, me lo llevo, pues si yo valgo más que eso. Y me traje el surrón. Y mañana lo muestras, ¿no? Ojalá que me lo quite rápido. Entonces, la clave es, para amar a la esposa, se tiene que amar uno. Si yo no me amo, ¿cómo voy a amar a mi esposa? Si yo soy una persona que no me gusta invertir en mí, cosas buenas para mí, ¿cómo me van a gustar cosas buenas para mi esposa? Una ocasión fui a comprarle un perfume a mi esposa, un Chanel No. 5, y valía $115, $100, ¿sabe qué? Dije, ay, la sangre de Cristo. ¡Qué precios! Dije, ¿pero cómo no se lo va a comprar a mi esposa? Mi esposa vale más que eso. Dame el Chanel No. 5, dame el Chanel No. 5 para mi esposa. Entonces, cuando uno se ama, uno ama a su esposa. Entonces, el hombre tiene que amar a su esposa. Es lo que la regla y el principio dice. Entonces, la relación del marido con la mujer es que el hombre tiene que amar a su esposa. Letty me dice, ay, pero qué gorda, y mira cómo estoy poniendo. Y mi respuesta es, no te aflijas, mija, entre más engordas, más tengo que querer. ¿Cuál es el problema? Tú no te aflijas. Entre más gordas te pongas, más me gustas, más te quiero, más tengo que quererme. Tú no te aflijas, por eso te pones. Entonces, vamos a ver cómo las esposas tienen que honrar al esposo. Porque también les toca su partecita, ¿verdad? Primera de Pedro 3.7. Entonces, primera de Pedro 3.7. Primera de Pedro 3.7. Entonces, primera de Pedro 3.7. ¿Cómo la mujer debe honrar a su esposo? Entonces, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como herederas de la gracia de la vida, para que vuestra oración no tenga estorbo. Bueno, seguimos, esto todavía corresponde al hombre, perdón, corresponde como nosotros los hombres tenemos que amar a la esposa. Es primera de Pedro 3.7. ¿Sí estamos ahí? Primera de Pedro 3.7. Vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, con sabiduría. Yo tengo un método. Cuando nos enojamos, porque suele suceder, mi método es que, pues yo me salgo. Yo no me gusta discutir. Las veces que me he enfrentado a discutir, no me ha funcionado. Entonces, cuando hay una discusión, yo me salgo. Me voy a caminar, o agarro el carro, me voy a dormir al carro. Ahora sí voy a dormir al carro. Porque el hombre necesita su tiempo solo, la mujer necesita su tiempo sola. Todos tenemos tiempos que queremos estar solos. La mujer también ocupa estar sola. Los hijos ocupan estar solos. También todos tenemos un espacio que requerimos. Entonces, aquí la Biblia enseña, y dice, en 1 Pedro 3.7, dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente. Se tiene que usar sabiduría. Con sabiduría. Ver el problema, y actuar con sabiduría. La Biblia dice, que el sabio ve el mal y se aparta. Pero el necio va y se mete al problema. ¿Qué es más sabio? Empezamos a discutir, y si yo uso la sabiduría del Señor, me retiro de la discusión, me salgo. ¿Qué es más sabio? Que me salga, o que me meta a discutir. ¿Qué es más sabio? ¿Y qué es lo que hacemos? Un ejemplo. Cuando tú vas manejando, y un carro viene con las luces altas, lo tradicional es que, y uno empieza, oye, bájale. Y uno empieza a subirle y bájale las luces, y qué tal que sea un policía. Y uno empieza, y la regla de manejo dice, no cambies las luces. Concéntrate en la raya de, blanca de, de límite de la carretera. Porque por ir cambiando las luces, y no ves la raya, vas a chocar. Entonces, ¿qué es más sabio? Estar uno acá, cambiando las luces, o poner atención a la raya, y uno ignorar al tipo que trae las luces altas. ¿Qué es más sabio? Ver la raya, para no salirte de la carretera, o estar aventando luces. ¿Qué es más sabio? Ver la raya. Entonces, cuando está una pelea en el matrimonio, ¿qué es más sabio? Retirarte de la pelea, o meterte a la pelea. ¿Qué es más sabio? ¿Y qué hace la mayoría? Se mete a la pelea. ¿Qué me dijiste? ¿Cómo? ¿Qué no sabes que yo soy el hombre? Y ¡zas! Y allá va la mujer a parar. Y se levanta, y ahí va el marido otra vez. Entonces, ¿qué es más sabio? Retirarse. El sabio ve el mal, ¿y qué hace? Se aparta. Más el necio, se mete en el problema. Entonces, aquí la Biblia es bien clara, y dice, maridos, vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer, como a vaso más frágil. Dándole honor. ¿Dándole qué? Honor. Mira mujer, yo no quiero pelear. Mira, yo sé que estás muy enojada, no quiero pelear, perdóname. Discúlpame, voy a salir un momento, pero no quiero pelear. Honrando a la mujer. Porque mire hermanos, yo he conocido casos de mujeres que una leona les queda chiquita. Provocan al marido a cada rato. A Adrián le lo provocan. Ve entrando el pobre hombre del trabajo, y ya lo están acosando. Oye, me dijeron que andabas con la fulana de tal. Y el hombre no sabe ni de quién le están hablando. No, y tengo las pruebas. Adúltero. Fornicario. Y empiezan a echarle al pobre marido. El pobre marido va llegando muerto al trabajo y echándole. Oye, ¿qué es eso? Una vez traté un caso que nos llamó. Un matrimonio. Ay, mi marido me mata, por favor, venga. Ay, sí, sí, ahí vamos, corriendo, ahí vamos. Casi nos soltaba una de esas torretas para llegar más rápido. Y llegamos. Y todavía la mujer tenía la plancha en la mano. Le di un planchazo al pobre marido que le destrampó el cachete, el cachete lo tenía colgando así. Y tenía dibujada la plancha porque estaba caliente la plancha. Llegó el policía. ¿A quién cree que se llevaron a la cárcel? ¿Al marido o a la mujer? Y ella llamó al policía. Y cuando el policía llegó tenía la plancha en la mano. Dijo al policía, ¿quién le pegó a quién? No, pues ya ni me contesten, usted le pegó a él. Esposada y a la cárcel. Hágame favor. Entonces, aquí, el Señor es bien claro y nos dice, vivid con ella sabiamente dando honor a la mujer como abazo más frágil y como coherederas de la gracia de vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Usted quiere que sus oraciones tengan estorbo y pelease con su mujer. Y usted puede ayunar 40 días o los días que usted quiera, horario, hacer lo que quiera y su oración nunca va a ser contestada porque usted pelea con su mujer. Entonces, siendo sabios, pues no hay que pelear con la mujer. Siendo sabios, hay que tratarla como abazo frágil reconociendo que un golpe le puede quebrar un hueso o algo y tranquilos. Entonces, ¿cómo debe relacionarse la esposa con su esposo? La respuesta está en Efesios 5.22. Vámonos a Efesios 5.22. Y aquí hay un grave problema que usted dirá, no puede ser, pero sí es. Efesios 5.22 dice, ¿cómo debe relacionarse la esposa con el esposo? Esta es la respuesta. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Efesios 5.22. Ahora está de moda que la mujer no obedece al hombre nada. Ahora está de moda que, no, no, yo por qué te voy a hacer caso a ti si somos iguales. 50-50 y tenemos los mismos derechos. Aquí es 50-50. Tú pagas la mitad del mil del agua y yo la otra mitad, entonces, ¿qué derecho tienes? 50-50. Así que yo no te obedezco y ni me digas nada. Porque llamo a los bomberos, llamo al FBI, llamo al sheriff y llamo hasta la armada de los Estados Unidos. Entonces, aquí dice la Biblia, que es bien clara, dice el 5.22, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. O sea, que sean obedientes. no estamos diciendo que el marido va a ser un mandón, va a ser un látigo con ellas. No, 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 no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la mujer respete a su marido. Si el marido, oye mujer, esto, sí, ¿cómo no, amor? Sí, ¿cómo no? O sea, sí, como se comuniquen entre ellos. Pero el problema es que ahora la mujer quiere hacer su regalada gana como si no tuviera marido. La obligación es que si la mujer va a ir a algún lugar, le pide permiso a su marido. Y si su marido le da permiso, va, si no, no va. ¿Y dónde andas? ¿En la Walmart? ¿Y quién te dejó ir? Pues nadie, yo no necesito que nadie me deje ir. Ah, mira esta. ¿Eh? Ahorita andas en la Walmart y al rato andas en el Dancing ahí en el Night Club. ¿Eh? Ah, no, si tienes un marido. Si te doy permiso, vas, si no, no vas. No, 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 que no, 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 tienes marido. Un consejo para los hombres, si usted quiere mantener enamorada de su mujer, sea hombre. Sepa dónde anda su mujer y usted dele el permiso. ¿Quiere que le pongan los cuernos? Que la mujer se vaya por de arranque y usted nunca sepa, eso no. La mujer tiene su marido, tiene su hombre y tiene que estar sujeta y obediente a su marido. Así lo establece la palabra del Señor. Pero ahora es un desastre. Ahora es un vil desastre. Usted dirá, no puede ser. Sí, uno de pastor trata de sus casos. ¿Y cuál es? Es que esta arranca por donde le da su gana y nunca avisa. Bueno, uno de hombre también no tiene esa mala costumbre. Yo reconozco, yo tengo esa mala costumbre. Yo arranco y tampoco aviso. Y eso está mal. Yo también debo avisarle, mujer, voy para tal lugar, si algo pasa, me encuentras en tal lugar, lo tengas pendiente. Yo también tengo esa mala costumbre que tengo que corregir, lo reconozco. ¿Verdad, Leti? Entonces, ¿qué me cuesta? Leti, voy a tal lugar, ¿verdad? Si algo pasa, estoy en tal lugar o voy a tal ciudad o voy a tal lugar. Entonces, ahora está de moda que las mujeres van a donde les da la gana sin consultar al marido, sin pedir permiso al marido y no consideran al marido para nada. Ese matrimonio no va a durar. Ese matrimonio está con serios problemas, ese matrimonio está fuera de los principios establecidos por el Señor y ese matrimonio en el futuro va a tener serios problemas. Entonces, las mujeres deben respetar a su esposo, deben considerarlo, deben pedirle el permiso, deben reconocerlo como cabeza porque Cristo es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la mujer es su esposa, es su esposo. La cabeza de la mujer es su esposo. Y la corona de uno para uno ser rey en su casa es su mujer. Por eso la mujer es reina para uno. Por eso no puede venir otro tipo y decirle oye mi reina ¿cómo que mi reina? Pues si esa es mi reina mía no es tuya. ¿Cómo que mi reina? Esa reina es mía y no es tuya. Y ese es motivo para matarse con ese tipo ¿cómo que mi reina? Esa reina es mía y yo la conquisté. Es mi mujer, es mi reina, no es tu reina. Sáfese por allá buscar otra. Hay tipos majaderos que ven oiga mi reina oígame tú que reina al paredón de fusilamiento te robás ahorita ¿cómo que mi reina? Eso sí que no. Entonces para tú ser rey en tu casa tu mujer es tu reina. Y tú pasas a ser rey en tu casa por tu reina mujer que Dios te la dio. Pero hay hombres que se van de coscolinos y quieren traer cuatro o cinco reinas. Oye ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? Se consiguen una aquí, otra aquí, otra allá. Trae cuatro o cinco coronas. Entonces por fin ¿de cuál eres? Y eso no hermanos eso no es así. Eso es fuera de lo que Dios estableció. Eso no es así. Muy bien la sumisión es por parte de los dos. No nada más la mujer se somete al marido sino que el marido también se somete a su mujer. Es una parte equilibrada. Pero la decisión final la toma el hombre. Porque ahora hay casos de mujeres que todo el tiempo le quitan la decisión al hombre y se tiene que hacer lo que ella dice. No, no y no. Eso no es así. Cuando una mujer es así es porque su mamá es así. Y su mamá se encargó de educarla así. Toda mujer que sea mandona es porque su mamá fue mandona. Y vamos a tener que ir a la raíz del problema porque el problema es la mamá. Y si vamos a la mamá el problema es la abuela porque la abuela enseñó a la mamá así. Bueno, pero ese es otro caso ya cuando uno se dedica a tratar el caso, ¿verdad? Entonces, Efesios 5.21 vamos a Efesios 5.21 y dice someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, el hombre y la mujer tienen que ponerse de acuerdo en sus decisiones. Y la mujer debe reconocer que la decisión final el sí o el no la da el marido. Ahí es donde está el problema. Que todo el tiempo la mujer quiere dar su decisión haciendo un lado al marido. Eso no es así. Así no es. Es difícil, estos temas son difíciles de entender y difíciles de tratar porque son problemas que duelen y llegan a la llaga y uno reconoce ¡Ay! Aquí me equivoqué ¡Ay! Aquí estoy mal ¡Ay! Sí es cierto ¡Ay! Son puros piquetes que te están dando. Entonces, tiene que ser una situación compartida que vamos a comprar una casa ¿Estás de acuerdo? Sí, no, ok, no la compremos pues, no la compramos porque la Biblia es bien clara. Donde dos o más se pusieran de acuerdo y pidieran al Padre en el nombre de Jesús cualquier cosa que pidieran les será concedida. Entonces, por eso, dos personas se ponen de acuerdo marido y mujer llegan a un acuerdo los dos lo hacen Dios está en el asunto y el enemigo sabe eso por eso es que en un acuerdo cuando están tratando un acuerdo si uno de los dos ya no está de acuerdo ya mejor ni lo hagan eso ya no funciona porque el enemigo entró ahí y no se pusieron poner de acuerdo no están de acuerdo. Entonces, debe ser una cuestión compartida. Entonces, la Biblia prohíbe el abuso físico o verbal hacia la esposa eso no es permitido hay hombres que que torturan psicológicamente a su mujer o a sus hijos eso no lo permite el Señor eso no hay hombres que no bajan de tarada a la pobre mujer hay hombres que lo ofenden a cada instante no, 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 con el amor del Señor usted póngale un ato oiga a mi marido yo lo amo mucho pero usted a mi me respeta a mi no va a decir ni una tarada ni esto ni lo otro a mi me respeta así que por favor me respeta y la mujer se da valet y uno uno entiende uno ay creo que se me pasaron las cucharadas o sea ya la voy a tratar mejor entonces la mujer cuando sea ofendida por el marido no debe permitir que el marido lo ofenda no, para nada no, ni ofenda su cuerpo ni ofenda nada ni le diga cosas ofensivas porque hay maridos que yo he conocido casos de hombres que oye estás tan gorda como una vaca oye que es eso y hay maridos que le dicen así a la mujer como va a ser eso como y la mujer se tiene que levantar en autoridad del señor oiga mi marido yo no le permito a usted semejantes ofensas así que vale más que se ponga bien porque si no así le va conozco un caso en un matrimonio que le dijo a la mujer mira si sigues así no hay noche de placer si me sigues diciendo esas cosas le digo no hay noche de placer no el marido ya no te vuelvo a decir nada mi amor está un poco fuerte esa pero es verdad ok vamos a Colosenses 3.19 Colosenses 3.19 dice casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el señor maridos abadan vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas hay maridos que son una lija hay maridos que están con lo mismo con lo mismo y que no tenía sal la comida y no tenía sal y pasa una semana te acuerdas que no tenía sal la comida hace una semana pasa un mes y no tenía sal oye que cantaleta pues hombre agarra el salero y ponle así de fácil marido no seáis una lija con la esposa hay maridos que todo el tiempo están ahí y sas y sas con una lija hasta que se acaba la pobre esposa no eso no es permitido dios no permite eso el señor no permite eso amén amados para tener éxito en el matrimonio hay que arreglar cualquier diferencia inmediatamente está en Efesios 4.26 ahí atrasito Efesios 4.26 cuando haya un problemita hay que arreglarlo airados pero no pequeis no se ponga el sol sobre nuestro enojo ni deis lugar al diablo nos podemos enojar el señor nos permite que si nos podemos enojar el matrimonio pero no permite que se ponga el sol y se vaya a meter el sol y nosotros sigamos enojados dios no permite eso si nos enojamos antes que se meta el sol oye amor perdóname discúlpame o me equivoqué etcétera te pido disculpas y ya y se arregló el problema pero lo que es lo que hacemos ah nos enojamos tú en un cuarto y yo en otro o yo me voy a la sala pero no quiero saber nada a ti y pasan dos tres días y el problema creció y satanás haciendo de las suyas hasta que pone ideas locas en la mente de cualquiera de los dos no nos enojamos mira ya se va a meter el sol arreglemos así lo marca la biblia antes de que se mete el sol arreglemos y si la pelea fue en la noche pues con mayor razón y el sol desde cuando se metió hay que arreglarse lo más pronto posible pero hacemos todo lo contrario y así no es por eso los matrimonios se deshacen te enojaste arregla el problema y ya se solucionó el problema yo conozco matrimonios que tienen hasta tres meses que no se hablan ni que se cocine él si quiere sino que se muera de hambre que se lave que se planche que yo no le hago nada que es eso la biblia dice antes que se mete el sol arregla el problema eso mantiene al matrimonio limpio de las problemáticas amén amados dicen mantener relación creciendo en verdad y entendimiento está en efesios 4 de 2 al 3 4 2 y 3 y dice y con toda humildad y mansedumbre soportados con paciencia los unos a los otros en amor solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz soportándose con humildad y mansedumbre hay ocasiones que uno tiene que soportar ciertas burradas que se cometen en el matrimonio uno se tiene que soportar el uno al otro porque son caracteres diferentes la mujer es diferente al hombre uno es diferente a la mujer uno de hombre cuando se pone a ver la televisión el cerebro de uno está hecho por departamentos yo sé que ahorita estoy viendo la televisión yo me concentro en lo que estoy viendo y me concentro no quiero que nadie me desconcentre estoy en el departamento de ver televisión y la mujer tiene abiertos como 100 departamentos el biberón los frijoles la aspiradora la secadora ella puede andar en 100 cosas diferentes y uno de hombre fue programado diferente uno de hombre vas a ver televisión estás viendo televisión por eso uno se queda así como bobo viendo la televisión uno se concentra en lo que está viendo y la mujer puede estar viendo la televisión viendo acá viendo allá y su cerebro es diferente porque sus conexiones de sus dos partes del cerebro hay mayor conexiones en las dos partes del cerebro de la mujer que en el hombre por eso la mujer piensa tan rápido oye voy a comprar no no lo compres no compres el carro ya pensó viene el hombre y mi mujer quiero comprar no 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 compres el carro pero por qué porque yo digo oye no hay más conexiones entre el cerebro y la mujer por eso la mujer piensa tan rápido y el hombre no el hombre tiene menos conexiones pero tarda más en pensar y cuando tarda más en pensar toma mejor la decisión por eso el hombre dura más en pensar dura días y la mujer al instante ya tiene las dos oye mujer quiero comprar una casa a quien se le ocurre drogarse con 30 años no entonces la mujer piensa muy rápido fue diseñada diferente al hombre uno tiene que saber eso y cuando tú sabes eso así es que ella piensa muy rápido hay que saber balancear las cosas por eso dice sopórtense el uno al otro porque son diferentes sopórtense entonces uno se tiene que soportar fácil bueno pues cuesta no es fácil entonces es importante que nos soportemos los unos a los otros amén amados amén cuáles de los mandamientos de Dios protegen el matrimonio el séptimo y el décimo éxodo 20 vamos a ver a éxodo éxodo 20 éxodo 20 14 y 17 éxodo 20 14 dice no cometerás adulterio al no cometer adulterio el matrimonio dura y al cometer adulterio el matrimonio está propenso a fracasar y el 17 dice no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su siervo ni su criada ni su güey ni su asno ni cosa alguna de tu prójimo hay mujeres que todo el tiempo le están atacando al marido y por qué por qué nuestro amigo fulano de tal tiene mejor casa que nosotros por qué tiene mejor carro por qué tiene mejor trabajo por qué esto bueno porque Dios se lo dio no hay que codiciar la casa ajena ni los bienes ajenos Dios le da a cada quien lo que Dios le quiere dar hay mujeres que todo el tiempo pero es que éste tiene mejor trabajo que tú inútil no sirves para nada deberías de conseguir un mejor trabajo como fulano nuestro amigo oye si somos diferentes la Biblia es bien clara tenemos que saber eso para evitar problemas en el matrimonio pues como institución el matrimonio se tiene que saber llevar soportándonos los unos a los otros poco a poco ahí 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 arreglando las cosas y ahí ahí el problema el problema es que ay cometemos cada error que da miedo porque Dios tenga misericordia cuánto tiempo debe durar el matrimonio está en Romano 7.2 Romano 7.2 porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive pero si el marido muere ella queda libre de la ley del marido usted dirá no, no puede ser yo he visto casos de matrimonios del hombre cuando muere increíble yo he tenido unas experiencias con gente que ha muerto están casados que por alguna razón dejaron a su mujer se separaron y no pueden morir porque se separaron de su mujer original se casaron y ocupan pedirle perdón a su mujer están en artículo de muerte y aunque ya están prácticamente ya casi muertos escuchan la voz de su primer mujer y se incorporan piden perdón y prácticamente se despiden y mueren y yo he visto como al momento de morir realmente esos dos cuerpos se separan y eso ya pasó a otro término ya la mujer es libre de su marido y el marido es libre de su mujer porque murió ahora como es no sé yo no sé todavía definir eso pero lo he visto en gente que ha muerto que han tenido problemas están separados no se hablaban y era necesario pedirse perdón porque no se pueden morir porque no le pueden pedir perdón duran días sin poderse morir y piden que quieran hablar con la persona porque ya se quieren morir ya desean morirse pero no pueden porque necesitan pedirle perdón es increíble yo no entiendo todavía como pero lo he visto con mis ojos y es impactante la verdad entonces el matrimonio es hasta que uno de los dos muere otra cosa que es muy común vamos a ver según de corintios 614 un error que se comete mucho según de corintios según de corintios 614 cuáles son las instrucciones que da la biblia con quien se tiene que casar uno según de corintios 614 y dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque que compañerismo tiene la justicia con la injusticia y que comunión la luz con las tinieblas uno de pastor ve las muchachitas de la iglesia no les gusta nadie de la iglesia que le sirve al señor le gustan los vagos los vagabundos los que andan pésimamente mal y se casan con los vagos con los vagabundos y ese matrimonio no sirve la biblia es bien clara si tú le sirves al señor te tienes que casar con alguien que le sirve al señor si tú no le sirves al señor entonces cásate con alguien que no le sirve al señor tinieblas con tinieblas y luz con luz pero nada tiene que ver la luz con las tinieblas entonces muy común que muchos matrimonios fracasan porque son gentes que le sirven al señor y se casan con un mundanazo que no le sirve al señor dejan al señor y al fin su matrimonio se acaba también entonces si usted tiene hijos que le sirven a dios no permita usted como papá que sus hijos se casen con una persona que no le sirve al señor porque ninguna relación tiene la luz con las tinieblas amén amados amén bueno entonces terminamos vamos a ver un punto muy crucial muy problemático el último la cuestión sexual proverbio 5 18 aquí es un problema muy serio proverbio 5 18 aquí es un problema muy común en los matrimonios proverbio 5 18 19 y dice sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela sus caricias te satisfagan en todo tiempo es muy común que el hombre quiere estar con su mujer o la mujer quiere estar con su marido y hay mujeres que hasta el pelo les duele todo el tiempo porque no quieren estar con el marido oye mujer no 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 tengo un dolor de cabeza que me revienta no no mañana oye y ya mañana oye mujer no 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 tengo un dolor de piernas que casi se me descuadrila las piernas no 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 oye mujer oye hay matrimonios que tienen 3-4 meses que no se acuestan juntos sabes que va a hacer el marido o ir a buscar con quien acostarse entonces hay ocasiones que la mujer quiere estar con el marido y también el marido no quiere estar con la mujer y eso no va a funcionar porque el cuerpo de la mujer ya no es de ella es mío y el cuerpo mío ya no es mío es de ella ya no es mi cuerpo ya no es mío es de mi mujer el día que la mujer quiera estar conmigo seguro que sí mujer aquí estoy o el día que uno quiera estar con su mujer la mujer tiene que estar dispuesta pero hay mujeres que psicológicamente inteligentes pero eso no es inteligencia eso no es ser inteligente torturan al pobre marido sexualmente y no lo complacen y ahí lo tienen a su merced y lo manejan como les da su gana por cuestión del sexo eso no yo no me conagrado eso y tengan cuidado porque hay cáncer de matriz y la mayoría de los cánceres de matriz viene por eso porque la mujer todo el tiempo se da desear con su marido y nunca lo satisface tenga cuidado y por si usted no lo sabe las relaciones sexuales lo mantienen libre de cualquier enfermedad de la mayoría de las enfermedades sexuales lo mantienen libre porque una mujer que se retiene por su capricho de no estar con su marido al rato le vienen quistes de ovario le vienen problemas de acá le vienen problemas de allá porque le hace falta a su marido le duele aquí le duele allá le duele la cabeza le duele el espinazo todo le duele como no pues si le hace falta a su marido para que le quiten todos los dolores este es un problema muy común que se comete en barbaridad y media y Dios es bien claro que las caricias de tu mujer te satisfagan pero tú quieres estar con tu mujer y no vale falta que esté leyendo el periódico oye que es eso si las caricias de tu mujer son las que te tienen que satisfacer y las tuyas a tu mujer por eso se vuelve rutinario y así no es ahora el hombre quiere establecer nuevas formas para estar más a gusto no 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 si quieres así como lo hemos hecho todos